La historia del hombre y la mujer negra podría empezar aquí, en Portete, Muisne, al sur de la provincia de Esmeraldas, donde en 1553 llegaron los primeros negros libertos del Ecuador. La historia también podría empezar en África, en Colombia, en Estados Unidos o en cualquier lugar donde esté un negro o una negra. Pero hoy, este relato lo empezaremos aquí, en Portete, donde el guardián de vida Limber Nazareno ha estado en más de una ocasión recordando, a través de romería, al ritmo de la marimba y acompañado de sus hermanos negros, cómo se gestó aquella libertad. Pero él siente que queda una tarea pendiente en la historia, conocer los nombres de aquellos esclavos que llegaron junto al héroe nacional Alonso Dillesca. Y aclara que su pelo no es un tema de moda, es identidad. Que su pelo es un afro, un estilo afro. Pero él, él se identifica como un hombre negro y defensor de la tradición oral de sus antepasados. Y una forma de conservar los saberes es a través de la poesía. Fuerza que llevo en mi pecho, que me hace ver más allá. El sonar de los tambores y la forma de bailar. El pensar en el futuro. Echar los miedos al mar. Romper el yugo español. Para vivir en libertad. Comer tapado de pescado. Eso es identidad. Tú llegabas a un lugar y en ese lugar nunca te hablaban de la cultura, nunca te hablaban de lo tuyo. En las escuelas no te hablan de lo tuyo. En el colegio no te hablan de lo tuyo. Las universidades no hablan de lo nuestro, hablan de lo del otro. Y nos van repitiendo esa historia y nos van repitiendo y nos van recontra que repitiendo. Y lo nuestro no se lo podemos enseñar a lo nuestro. Si hablamos de Atahualpa, de Tahuantinsuyo, ¿de quién deberíamos hablar entonces? Nosotros tenemos que hablar aquí, primerito, aquí de Alonso Díezca, de Antón y tratar de recopilar los nombres de los 17 cimarrones y de las 6 mujeres que llegaron acá. Luego sabemos que esa descendencia fue enorme. Cuando se da el problema, no el problema, la invitación que hace el cacique Chilindaulí que les hacen en la bahía de San Mateo, que él era el que dominaba toda esa zona. Él invita a Alonso Díezcas a una gran comida y a beber. Y ahí él le regala dos doncellas. O sea, nuestros hermanos negros se dieron el lujo y el gusto de que donde iban, le regalaban doncellas. Imagínate cuántos hijos habrá dejado Alonso Díezca. Muisne es una cuna que albergó varias culturas también. Aparte de decir que es la cuna de libertad, también de varias culturas. Nosotros podemos hablar de Mi, Guajapi, Campaces, los Chachis. Podemos hablar luego de la gran migración de Colombia hacia acá. Luego de la gran sequía, la gran migración de los hermanos Manavita. Entonces esto es una gran mezcla. Imagínate lo que hacía el abuelo anteriormente. Se ponía abajo de cualquier lugar, no, ese es un balcón de la ventana. Entonces lo que hacía era adorar a la persona que estaba en la ventana. Eres rosa de esperanza que en la mañana florece mientras más te estoy mirando más bonita, me parece. Y entonces de arriba la mujer le respondía cualquier cosa. Un limón te iré rodando y en tu puerta se paró. Hasta los limones saben lo mucho que te amo yo. O sea, se hablaba de amor. Y para conquistar tú tenías que esforzarte, tenías que inventar, tenías que crear. Esos éramos los emeraldeños en ese tiempo. Claro que esa sabiduría no se ha perdido. La sabiduría está ahí y es allí donde nosotros la encontramos hablando, relatando, contando. ¿Cómo sé yo lo que pasaba anteriormente si el abuelo no me lo contó? Palenque se la escucha con mucha frecuencia, ¿no? Tal vez nosotros los neros lo podemos entender, pero otras personas dicen, ¿de qué carajo me están hablando ustedes con ese palenque? Ahí al grano, espacio de libertad. Eso era el palenque, un espacio de libertad. Claro que no era el espacio dentro de la hacienda esclavista, era fuera de la hacienda esclavista. Era donde ya no tenías amo, donde ya no tenías cadena, donde ya no tenías persecutores. Claro que ellos trataban de someterte hasta lo último, pero para eso, eso era nuestro palenque. Este es un palenque. Este es nuestro palenque. Y me quedo con eso, con el palenque. En el punto de libertad, sin grilletes, sin grilletes físicos ni grilletes mentales. Estamos siendo libres como todos, como todos los merecemos. Gracias por estar con Relatos Esmeraldeños, amigo Limber. Gracias por compartir su conocimiento, su oralidad. Un gran referente, un gran guía y como nosotros lo hemos calificado en este reportaje, un guardián de vida. Él está a través de la oralidad y sus conocimientos, haciendo que la cultura negra se extienda en el mundo, pero que sobre todo reciba la atención que se merece. Y seguiremos buscando a nuevos guardianes de vida. Es que en Relatos Esmeraldeños, así vemos al mundo, así lo vemos.